Lo más fuerte fue cuando una vez que teníamos dos conciertos en La Riviera, con saldos arias de teloneros. Entonces, el primer concierto, pues nada, se dio súper bien y tal, ¿no? Pero en el segundo, al día siguiente, pues en esa época yo, que me metía de todo, me dieron una pastilla, de estas que son como soníferos, un reinaud, creo que era, y me la tomé a las dos de la tarde y tenía que actuar como a las siete, pero a las cuatro ya, que tenía que ir allí para prepararlo todo, pues escogí un taxi y le dije al taxista, llévenme a, llévenme otra vez a mi casa, porque ni me acordaba a dónde iba. Y a raíz de eso, yo creo que, o sea, yo creo que pensemos que un poquito ya, y fue cuando ya me, como que no confiamos mucho ya porque dijo, este ya está. Y empezasteis a distanciaros. Está muy pasado ya para estar con él.